venga a ver coño que esta es mi posición mira esto desde aquí hasta aquí mira dónde estoy yo esto lo que dije ayer que iban a tirar la avioneta es otra cosita pero aparte están dando desde aquí atrás ya veis el electromagnetismo y donde hacer hacer pico aquí es como parando esto colega bueno y empujando lo de aquí aquí siguen haciendo las equis pero ahora hay más nubes está pasando el avión el avión por encima mía just están fumigando aquí haciendo las equis haciéndolas aquí aquí o sea para este ataque eran las equis porque iban así y así así y así a ver así y así veis ahora no lo visualizo bien bueno la cuestión es esto venga vamos a darle al play mira oh dios mío mira dónde estoy yo o sea esto es parando esto esto de aquí parece que es parando esto yo os digo lo que lo que me va viniendo a mí a la mente y no diciéndolo así en a lo loco no no sino por lo que voy viendo por me quedo por la vista si esto está manteniendo el electromagnetismo aquí veis el grosor todo esto así es como una especie de barrera chocando con esto pero esto además se lo cargan aquí veis aquí se hace un hueco que lo llevo viendo todos los días va es que es horroroso y como lo explicaría yo horroroso pero impresionante de ver lo que vemos es como mueve la energía pero y el electromagnetismo podríamos decir en las nubes y estas cosas así como esto haciendo una línea aquí y esto viene entrando con humedad que se va rompiendo aquí pero viene entrando y esto está parando luego otras veces se ve como se corta desde aquí y esto va intentando entrar por aquí y se corta desde aquí no es curioso también no sé si me entendéis a lo que me estoy refiriendo mi cabeza está pensando en muchas cosas esto lo tiran desde aquí desde aquí esta es la parte que siempre tienen interfería que es donde modifica manejan la humedad mira veis a los pulpo todavía venga vamos vamos a dejarlo ahí ya главное chiqui joder hace bien mean yo que es una parte la boca y los ojos cojones y una cara jajajaja jajajo valiente mierda de cielo por dios que no sabe una ni por donde. coger pero bueno y ahí está entrando para acá y esto parándolo ahí madre que lo parió miras cómo sale filtrado para acá destrozado veis eso niebla de mierda aquí empieza también a hacerse niebla de mierda es que aquí empieza la velocidad fuerte está aquí a partir de por aquí no sé lo que sí veo es que esto va para acá y esto va para acá bueno lo veo yo y lo veis ustedes